Hola, soy Cata Almagro y bienvenidos al Vlog Más 5. Buenos días, Yadira. Buenos días. Estamos saliendo de casa a las 9 y algo de la mañana para ir a ensayar. ¡Bien! Lo que queríamos, un martes en un volador de León. ¿Tienes ganas? No contestes. ¡Qué pasa! ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué qué pasa? Son las 10 de la mañana, Héctor. Las 10 y 3 de diciembre, no sé qué día. 3 de diciembre. 4. 4 de diciembre. Empiezan los ensayos de cañón. 2019. María Marina. A través, a través. A través. Aquí estamos montando. Yo todavía no tengo ni micros. Así que voy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 volvemos en cinco segundos otro día terminado no he puesto al final el calendario no me ha dado tiempo pero lo iré poniendo y os enteraréis mañana a estudiar ya sabéis que podéis seguirme en todas las redes sociales y nos vemos pues en el siguiente blog más